Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, como te ha ido, y en tu viajar por ese mundo de amor, volverás, y dije aquel día, nada tenía, y donde fuiste de mí. Y dije, háganme de lo que has encontrado, en un largo camino. Cuéntame, como te ha ido, y has conocido la felicidad. Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás, sin un amigo, y has conocido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo, si aún sigue vivo, tu amor en mi corazón. Y háganme de lo que has encontrado, en un largo camino. Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame. Cuéntame, como te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame. 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 Cuéntame.